La gran imaginación que el gobierno municipal está manifestando para este tipo de obras. El que nos hayan invitado es pues para ayudarnos, mandarnos el mensaje de saber de que sí, vamos a tener ciertas molestias, que vamos a tener un momento que a lo mejor nos sintamos agredidos o desesperados por esas obras, pero creo que tenemos que tener muy claro de que todo avance se va a retribuir en que vamos a resolver un gran problema porque no van a hacer un recarpateo, o sea no le van a untar un eslurre, sino que van a tumbar y que esa parte que es tan vieja de la ciudad todavía tenemos embovedados, por ahí me platican algunas gentes que trabajan en los mapas que de 1928 cuando se hizo lo que era el fondo legal, todavía existen tuberías que interconectan a la Ingeniero y la Pearson con el Callejón Hidalgo que datan de 1928. Que a medida que vayan creciendo, que vayan avanzando por manzanas, que es como va a ir la corrida de las obras, de decirle a los que sientan afectados por decir algo ahorita que están trabajando de la González al Molino Rojo, como se llama la calle esa, en ese tramo, a los comerciantes que están sobre ese lado se les va a arreglar un tipo bazar dentro de la Miguel Hidalgo para que mientras duren las obras tengan donde seguir haciendo su trabajo. Igual en la López Mateo se quiere utilizar la Plaza de las Palomas por un lado y la Plaza de los Niños Héroes también con esa óptica. Tal vez sí hay algunas incomodidades que las tenemos que sufrir porque es la única forma. La decisión fue muy valiente, obtuvieron los recursos y no es nada más para recarpatear, sino es para resolver las cosas profundas y eso pues lleva más tiempo, lleva más coordinación, pero también vamos a tener una ciudad y un beneficio pues a más largo plazo. No, 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 no.